a ver a ver hierba semi seca es compatible con el base yo le como la pausa a cargar a cargar que maravilla gente que maravilla hola buenas a todos qué pasa gente soy combo y estamos de vuelta un día más en farming simon metro 22 en este mapa de bros oscate aquí al guaperas este oye vaya pintaza que tiene usted no tiene el peinado aquí del de cómo se llama el de gomorra tío qué pasa ay mía cómo se llama el tío no me acordaba cómo era llenaros a los danos llenaros a los danos bueno pues estamos aquí en brusos que vamos a empezar a hacer cosas como por ejemplo bueno ahora voy a enseñar una cosa que he puesto por ahí vamos aquí a hacer cositas a 20 vaca tabula hasta al lado de la cosechadora donde está el estiércol vale quita el el arado dejarlo por ahí donde pueda y hay que echar a ver que yo voy a como está el menú a ver un segundito hay que echar estiércol bueno hay que echar una capa de estiércol a todos los campos de aquí abajo vale todo donde tú estás ahí está haciendo 156 157 158 159 60 vale una capa no doble y luego hay que echarle el arado ahora luego yo hago el arado mientras tú echas eso voy a mirar de las pacas y ahora voy a detrás tuya con el arado vale a ver que estaba yo aquí haciendo cosas hemos puesto un mod que ha salido nuevo que ustedes ya podéis ver en la review semanal de mont aquí arriba aquí acaba de salir esa y es una maravilla esto es la maravilla suprema gente esto es un almacén de pacas dinámico ya por fin de pacas de palet que pasa que el tío la ha sacado después del maíz de blue y el desgraciado no lo ha hecho compatible con el maíz de blue entonces esto yo lo voy a chequear ahora y me dice no se acepta ensiraje de hierba claro porque eso no existía o sea no eso no de juego base básicamente entonces podríamos echar por ejemplo estas de eno aprobarlo a ver y también lo hay de palet para guardar palet también pero claro igualmente los de todas las de maíz de blue 1 va a decir no que es un nabo para nosotros a ver si lo coge no lo coge como se acepta eno espérate a mí me voy a ver buena noticia eso gente a mí me voy a ser buena noticia a ver que yo vea esto aquí nos pone a play with a restore bale with a color considerable cover no 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 cover bale stack pero claro porque no me pilla a mí entonces hecho a ver la paja es paja a probar la paja venga otra oportunidad otra oportunidad que en este momento donde ustedes estáis viendo esto gente acabamos acaba de salir el mod entre comillas estamos probando aunque para el futuro cuando esto esté publicado ya tendréis la review y todo pero claro que vamos viajando en el tiempo constantemente en este canal el episodio del otro día en el primer día que jugué todavía no la subido no subiste la anterior hoy subió el lazorín aquí nos acepta esta paca dice el sinvergüenza entonces que coño se acepta aquí me cago en no se acepta paca dice pues no se acepta la pepa habíamos vuelto al cliente que cojones para seguir a ver este steel bale shed y este que entonces cover el stack es diferente o que no entiendo alguna idea entra al men como que al men seguro que al menú al menú igual a es verdad la mierda esa sí 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 la el que ponía que tenía esto paja aquí sólo se acepta paja pero que bajará de 125 a esto sólo vale por 125 a pisa menos mal que tengo yo aquí a mi shot powerful vale pisa vale pero además sólo acepta paja de 125 porque esto 125 y no lo acepta para mover a mover entonces vale vamos a una cosa entonces a ver cómo hacemos esto cómo hacemos esto sin cargarnos ningún campo que es la pregunta como aquí en la aquí en medio aquí en medio ha quedado pinta igual a ver esto no es para esto es para palé esto si es para paca tiene pinta de ser cualquier tipo de hostia la puta no grande cualquier tipo de paca la verdad es que te podría poner aquí en plan que sólo es para las de ésta a ver mira una cosa esto para palé y esto aquí para paca también y esto para palé vale esto cuesta 13 mil vale vamos a hacer una cosa primero una cosa en el menú y quieto otra vez con esto dijo yo dale al tabulador ente esto es por culpa del huello de antes que el tabulador el menú oh shit aquí escape vale esto no se puede cambiar entonces en plan pone a otro tipo de paca solo paja solo puede almacenar pack paja esta mierda mal hecho a ver a poner primero billete dame billete A ver, ¿cómo pongo yo esto aquí sin que me cargue yo aquello? Aquí me puede, vale Ah, lo quitamos Para probarnos Vamos a ver Le he dado el tabulado otra vez, que cago en Eh, a ver ¿Se puede guardar paja, gente? ¿Cómo va a ser? Si el cacho le echaba de todo ¿Cómo puede ser? Gente, esto no puede ser así, lógicamente El tío metía aquí pacas de De ensilaje, que yo lo he visto ¿Cómo coño va a ser? Y eran redondas Algo estoy haciendo yo mal, ¿a qué sí, gente? Algo estoy haciendo mal O tiene que haber Más cobertizo o algo por aquí guardado, yo qué sé Creo que estoy haciendo mal, gente ¿Ninguno lo ha probado este modo todavía? Claramente estoy haciendo algo mal Gente, esto tiene que haber Por cojones que una forma de cambiar el tipo de paja Que no sea paja No tiene sentido Igual da la configuración Dale al enter Al enter, configuración Anda I love you I love you Pero eso lo puede almacenar de un tipo Es lo que pasa Ah, mira, hierba fresca Ah, pero hierba fresca Bueno, aquí hay hierba fresca A ver, a ver Hierba semiseca Es compatible con el base plan I love you Yo le como la polla El gajo este El mensaje que le he puesto en español Está perfectamente Maíz fresco, todo Es que lo coge todo Ente, güey, todo Ente, tú, 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 tú Ensilaje de hierba, quiero yo A ver Ensilaje de hierba Este 125 No De lo que estoy yo De lo que se me ha quedado 10 minutos Y ya ha solucionado la vida Lo hicimos de Ah, no Este solo puede ser pequeño Creo El que yo tengo Voy a comprobarlo Ya lo comprobo, lógicamente Bueno, vamos a cargarnos Esto antes que nada, gente Esto es cargado Ya me ha quitado dinero El hijo de puta ¿Se ha cargado aquí esto? No, no Vale, perfecto Vamos a comprobar Que era el tamaño que yo quería Y vamos a almacenar aquí esto Lógicamente Eh, 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 eh No te pones Vale Dime A las tierras que estarán A la derecha de la granja Las de la izquierda también Eh Toda la 146 al 160 O sea, esta es donde Claro, aquí está de un casillo O a nuestra sombra Toda esta No, casi todavía no las he Las que están cortas Deme ahí Vale, es que he pasado por las otras ¿Qué otras? No, no Pues las del otro lado Las de hierba ¿Qué hierba, cabeza? Las que tienes al otro lado Al otro lado no hay hierba Sí Al otro lado hay plantado hierba En el otro lado de la granja En números Pues esas de ahí De tu izquierda Esto no es hierba Estaban ya al 100% ¿Estas tú las de los que tú has abonado? Sí Estaban al 100% Dani Te he dicho los números Yo que sé Como has dicho En todas las tierras Que están al lado de la granja Pero si te he puesto los números Uno a uno Ya Ah, y lo que has hecho bien por un lado La has caga por otro Pues ahora me debes de hierba Tienes que cagar tú Eso no es hierba, cabrón ¿Cómo van a ser hierba? Eso es trigo En inglés No, sería your cock De hecho Y diría cock Y la verdad es que sería bien dicho Cock Porque cock es polla Y es gallo O sea, es polla de nabo Y de pene Vaya Y gallo La típica frase que decían En Espartacus Sangre y arena Era For the cock of Jupiter Por la polla de Júpiter Y cock es un pollo Pollo de pelea, por ejemplo Es cock Otro mes que no cobra Veis como ya controla Bonifacio ya Todo así Bueno Vamos a ver que al final No vemos las pacas de cual era Esto me hace falta un tractor Para comprobarlo Yo creo que eran 125 Pero bueno Se acabó el estiércol Claro ¿Por qué se ha acabado el estiércol? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, Gorfo? ¿Ahora qué? ¿No tienen más o qué? No Era el último Ahora que tenemos que No, podemos cargar La partida Porque al final He perdido dinero Por pedir préstamo por aquello Me he tirado las pacas para allá Cargamos la partida Y tardamos 5 minutos Bueno ¿Qué te va a estudiar? No, a entrenar Ah, a ver ¿Cómo te va de pingoneo? Sí, de pingoneo ¿Al furbo? Sí ¿Al furbo? El próximo Sergio Ramos Para mí Sergio Ramos Es el marido de De una Que no me acuerdo el nombre ahora Pilar Rubio Eso, de Pilar Rubio Eso, de Pilar Rubio No sé Ni Qué Procesión juega Sé que es del Madrid No No, está No está ni en Madrid Fíjate Entonces ni eso sé Entonces ni eso sé Pues es de cerca De ahí Bueno, de Sevilla Ya ve Es de tu comunidad natal Sí, claro La verdad es que sí Que es amigo mío Desde toda la vida Amigo mío personal Invitó a la boda y todo A la boda y invitó Que estaban los Metallica Y los Mighty Algunos de esas entes No me acuerdo A ver si yo consigo Pillar esto ahora No, no, no Ahí Todavía no va a entrar ¿No, viste? Porque me quedan Tres minutos No es problema This is good Enter Que quiero entrar ya sabes A ver Voy a poner ahora bien esto Producción Y no Covertizo Covertizo Tiesto Voy a poner primero esto Por cierto Bueno, combo Venga, picha Ponga un abrazo Y no te lesiones No, tranquilo Igualmente A ver si Mañana jugará Estamos en farming O no Mañana no sabemos Lo que vamos a jugar Porque de hecho Como vamos a probar A ver cómo funciona El cyberpunk Hoy hemos empezado Mañana a jugar A cyberpunk Cyberpunk Venga, picha Te cuídate por ahí Muchas gracias por pasarte Chao Adiós Ahí, esto está aquí Perfecto Vamos a traer ahora la pack A ver si ahora sí funciona Hay que cambiar lo primero aquí El PSG PSG, ¿dónde está Messi? A ver, esto está aquí No Sí, sí Configuración Y queremos hierba fresca No, ensilaje de hierba Yo creo que eran 125 Creo Vamos a probar Si no, cambiamos Ya está Ah, no, he puesto la fuerza Ahí A repetir Y la intro ¿Cómo? No, no La intro está guardada Está grabada La intro está grabada Mira, gente Una pa' acá Una pa' acá Vamos La intro está grabada Bueno Vamos a empezar A cargar A cargar A cargar Mira, mira Qué maravilla Gente Qué maravilla Qué maravilla Si fuese menos pa' acá La cogería con la telescópica Pero es que son un montón de pa' acá Es que la mierda Es nada más que la hacen 125 Pa' que no se pare Es desgraciado Esto, la verdad Es que Tiene que haber otra forma De hacerlo más rápido ¿Verdad, gente? La verdad Es que me guardo siempre las pa' acá Pa' que, cabrón Son muchas más pa' acá Joder, tú con esto No se puede correr Con la mierda Punta pa' arriba Tampoco Tiene que ir mejor con el remolque No, lo lleno con el remolque Luego traigo todo el remolque Pa' acá Posible Maravilla, gente Que hay un montón de pa' acá Aquí, ¿eh? Y... ¿Se podrá meter esto aquí? Entregalo Para que esto Mételo aquí Es una obra de arquitectura O sea, meté uno aquí ¿Sabes? Vamos a hacer una prueba En plan Simplemente Por ver un poco así Esto es Tiene que ser una Yo hice una cosa parecida Ah, este es que es más grande Además, el cabrón No Si fuese el chiquitillo Pero el chiquitillo me va a coger cuadras Joder, tío No se puede cambiar el color Por cierto Ah, sí Cambiar el color No, y la he puesto yo en azul Gente Se podía cambiar el color Y la he puesto en azul En vez de este que va al juego Gente, como comprenderéis Yo no puedo permitir esto, ¿verdad? Ustedes sabéis que yo no puedo permitir esto, ¿no? Y que vamos a repetir otra vez Por tercera vez Me parece que tenemos lo diferente Vamos a sacarla Abrir menú Sacar todas Spawn, ¿no? Pum, pum Vamos Vamos para acá Ahí Y ahora Lo metemos aquí, ¿está? Ponguemos el color, ¿entí? Der, tirón Eeeh Vender Ahí Cambia color Muestro los colores Por curiosidad Vamos Lo pondremos O negra Pa' que negra Siendo las Este, este, este Perfecto Porque es como el color De los tejados, de hecho ¿Sabes? Como perfecto Nice Ay, no la he configurado, ¿vale? No los configuré Hombre, la única pega de esto A ver, en verdad no es ninguna pega En verdad tiene otro sentido Que esto lo valga de un tipo En el 19 también era de un tipo Lo que pasa es que eran diferentes objetos De hecho este es mejor Que sea uno Y luego tú lo Que tú lo Configures mucho mejor A que tengas que poner uno Para el que sea Porque tú luego Cambias de lo que sea Y con el mismo objeto Lo cambias y punto, ¿sabes? Perfecto, gente Así mejor, ¿eh? Mucho mejor Muy bien Vamos a coger el tractor este Vamos a coger el remolque A su ritmo He hecho para abrirlo, ¿eh? Madre mía Bueno, primero vamos a hacer lo del estiércol En verdad Creo que queda bien, ¿no? Me mola Vale, el estiércol Bueno, de momento Puedo quedarme con esto aquí puesto No pasa nada Vamos a ver si está configurado Normal Vale El tío echó la hierba Al eso ahí Que está a topes, ¿eh? Mira Oh, le echo una tercera capa de abono Lo digo Como no te va a llegar Esto hay una parte Que se va a quedar sin abono ahora ¿Por qué? Porque vamos a convertirlo todo en un campo ¿Vale? Hemos empezado a unificar campos Porque ahora ya necesitamos más volumen Entonces hemos empezado a unificar campos Esto va a ser un campo solo Vamos a cargarnos los árboles Vamos ahora a lo del medio Etcétera, etcétera Hombre, Susi Pate pichar Se te ha acabado el gasoil En lo que se da en la puerta De la cual piche Piche el tío Mira, Susi Ni le pregunto si se apunta a abogar Porque Susi ya Cuando tenía tiempo No había metido nunca a abogar Imagínate ahora Pate pichar A ver Esto estoy desaprovechando por la izquierda Pero bueno Bueno, quede más o menos Me sirve Ahí Del tirón A esa mierda ahí al lago A esa mierda al lago El lago lo voy a respetar, ¿eh? El lago no voy a cargármelo Que podría cargármelo Pero no voy a cargármelo Bueno, podría, ¿no? En verdad no tengo yo tan claro que pudiese Realmente No tengo yo tan claro Ahora no tienen ni en qué lugar ¿Qué pasa? Que ha vendido el ordenador, ¿viste? Que está en la ruina, cojones Ahora lo ha muerto Ahí, ahora sí Ahora lo ha desinstalado el juego, ¿eh? Es que yo creo que no puede subir terreno ahí, creo Vamos, que digo Que no voy a cargármelo de otra forma Pero creo que Es que lo he dicho yo Pensando hacer eso Pero luego he pensado Que, por ejemplo Yo me acuerdo En Hot Veleron Yo no podía subir El río, por ejemplo ¿Sabes? Con lo de las vacas ¿De acuerdo? Bueno, gente Pues entonces Vamos a ver que funciona perfectamente El El Esto de vacas dinámicas, ¿eh? Lo cual está del carao Y encima en el monja Del carao En esto es listo Vamos a aparcar esto por aquí Y vamos a arar Por cierto Me estoy hablando de la fumada De comprar la La cacharra esa La La cosechadora esa Para este mapa, ¿eh? Vaya fumadón gordo Ah, pues no sé No sé Vamos, que digo Que no voy a cargármelo Ah, dios No me he dado En reparaciones A ver Vale Vamos primero a quitar Los árboles Que nos van a molestar Hasta pues todavía Vale Bueno, este en verdad No nos molesta Ni a aquel tampoco Nos molesta Los que Hacen intercepción ¿Esto es cuenta como árbol? No Por ejemplo Este está aquí en medio Por lo cual Este es sobre Esto es un arbusto No, perfecto Este de aquí Esto es complicado Ay Te pillé Perfecto Y por cierto, gente Ya se ha entrenado Un nuevo de Andor ¿No? Yo no lo he visto todavía Andor Andor va Está muy pegado aquí Este Bueno, está pegado Pero no está en medio Este Había uno aquí Que tocaba mucho los huevos ¿Cuál era? Este era Este Este Te echaba para atrás Para aquí, claro A ver Puedo luego yo hacer una zona Puedo moverlo En plan A ver Vamos a dejarlo ahí Este hemos respetado Vamos a intentar respetar El máximo de árboles Lo posible, gente ¿Ya estaba bien puesto O está mal puesto? Este es que no me gusta Aquí, de forma Ese mínimo Podarlo Que si te rompes las lunas Estás haciendo tal cual A ver Te le ha costado mal Ahora voy a recortar Algún trocillo De sitio Ya está, ¿no? De fuera De fuera Vale Si me topo con alguno Pues ahora me cago en todo Vale Voy a hacer primero Las zonas nuevas ¿Vale? Para asegurarme yo Que está A ver Permitir creción de campo Voy a guardar Por si acaso Bueno, gente Si alguno se anima guay Ya sabe Alguno de los asiduos No hace falta que sea Nice Uff Ese hay que entrarle Al revés Creo Por aquí Por aquí Perfecto Es un arbusto, ¿no? Vale Bien La gente está Que anda perfecto No me hay ni que retocarlo Los pocos que le gustan A Sushi Los chetos Ah, que no había visto eso Ya viene con los chetos La de coger La motosierra No te la sabe, ¿no? Este es Sursin Este es Chico Chico, Chico Aquí vamos a pintarlo Vamos a hacer así, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una cosa Para respetar el árbol Vamos a hacer una cosa Para respetar el árbol Ahora voy a ver La motosierra Y este hemos recortado un poquito Para planarlo Vale, a mi me sirve así Y ahora pintamos hierba Aquí la hierba podéis salir si queréis No hay problema En ese aspecto porque Ahora vamos a pasarle la rago Así que no hay problema A ver, las motosierras no te las sabes No hay motosierras aquí, cojones Esto es para disfrutar, cojones No hay motosierras, no hay motosierras Me cago en Ya está, ya está todo cerrado Ahora hay que rellenar nada más Voy a hacer primero esto Ah, por cierto Esa esquina Bueno, es que en verdad Esto molesta todo Esto deberíamos redondearlo entero Porque eso luego te mete ahí Y tiene que ir Es un drama En verdad lo suyo Hace una curva ahí Ahí a guardar Porque esto sí puede ser un poquito peligroso Lo que voy a hacer ahora A ver Es que no me gusta nada esa zona Pero nada O sea, sí Ronde Entre comillas Ronde entre comillas Sería Sería Bueno, es que era necesario cortar esas Pero bueno Me sirve Hace la curvinia Aquí a lo mejor lo hacemos Ahora hay más pegaditos Ahora veremos A lo que lo hacemos Ahora veremos Todo igual Porque ahora va a ir Ahora por encima Me sirve Vale Vamos a hacer lo de la curvinia Esa que he dicho A ver si nos liamos Me piazze Como lo veis Llevo bien, ¿no? Ahora cuando lo rellene entero Se verá mejor Vamos a terminar primero Para quitar el modo de esto Va a ser que la liemos Vamos a terminar El modo creación de campo Vale Que la lio Y la última Y la última Campo nuevo Obras en el campo Hay como un desnivel ahí Campo nuevo Vamos a quitar el modo este A ver si nos liamos A ver Perfecto Está quitado Confirmado Hombre, ya que está Ahora lo todo ¿Qué voy a hacer? Ya que está ahora lo todo Dice ¿Qué voy a hacer? Lo que pasa es que antes Iba a quitar La mierda esa Aquí hace un poco más de recta Pero da igual Porque vamos a entrar Desde ahí siempre Bueno, casi siempre ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Viste? Esto está muy pegado aquí Esto es una carga también No me gusta Además, esto no puede ser cheto Porque aquí pierdo dinero Mientras que Si lo corto con el Con la motosierra Ganaría dinero Que lo vendiese así entero Al bulto ¿Cómo va a ser cheto esto? Ahí se queda un trozo aquí Y esto tampoco me gusta a mí Ahí Ahora me voy a ver Si hay que echar cal o no Si hay que echar cal se eche Si no, pues no Ahora me voy a ver lo que toca Hay que revisarlo Porque yo no me acuerdo Habría que echar cal en varios No me acuerdo en cuál era Puede ser que este sea uno Hemos hecho así primero el estiércol Para ahora poder hacer Siembra directa Y que abone, claro Arando espero Nananananero Tú, es que me imagino ¿Cómo sería arar esto? Con un arabo de vertedera Y me da una embolia Directamente me da una embolia La verdad O hacer O hacer el El campo Con arabo de vertedera Recuerdo las primeras veces En el 19 Creando campo Con el arabo de vertedera Madre mía Creo que el primer moque Que me descargué fue este Por lo mismo Bueno Segunda capa Esto vamos a hacerlo casi entero Así a cabeceras Creo La putada de hecho Es que aquí No se puede utilizar el cosplay Ahora que estamos unidos Creo que se puede utilizar No recuerdo ya Vamos a comprobarlo A ver Vamos a comprobarlo Crear trabajo Trabajo Posición objetivo Lo meto ya Aquí Para allá Primer punto Generador de ruta Ancho de trabajo 6 con 2 no Es menos Es 6 Voy a ponerle 5 con 8 Para que no la lie No De herramienta no ¿Por qué? Es una sola Cabecera Hazle 2 si quieres Aunque ya está esa Pero bueno déjalo Hice el trabajo En cabecera Ir con esquina suave Arriba abajo Venga me sirve Circular Ah bueno claro Porque aquí si hay cabecera Ok Si una vez Si porque ya está hecho el campo Ya está hecho el campo Entonces si Ya vete a hacer Que esto es una maravilla Una maravilla Mira 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 que cosa Mira que belleza Mira que belleza Estaba al lado Primo Estaba al lado Bishar Dame ese tracone Aseguradme que no la lie El desgraciado este ¿Iba a empezar? Si pone ahí ¿Para que lo cierre Y lo abre entonces Desgraciado? Ah que es para el otro lado Vale vale La otra dirección Vale 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 Hace la cabecera de nuevo Pero me da igual Muy bien amigo Así me gusta Trabajando Que hoy no tengo a nadie Que me ayude Venga vamos a seguir Trabajando Nosotramos con las pacas Estábamos con el Valtra ¿No? El Valtra Aquí El Valtra Que buen trastor Que buen trastor Vamos a ver como entran Aquí las pacas Estas porque estas son Más chiquitillas Aquí esto va a ser Un poquito más monero Creo Vamos a ver como entran Esto va a ser mejor Así creo Que de pie Sí Ahí va a ser mejor Aunque solo sea Por no tener que girarla Porque con el cosplay Al girarla Es un drama Bueno gente Pues lo bueno Es que ya sabemos Que es compatible Con el Maize Plus El cacharro De De la mierda Eso Lo cual es maravilloso Esto lo traspasa Bien, bien, bien Así me gusta Perfecto ¿Se tarda menos así? Pues no lo estoy seguro Pero Al menos Es más entretenido Creo yo Y si te cae No es entretenido Así utilizamos cosplay Que Que no lo utilizamos Nada Creo que no va a caber La cuarta Para mí Uy Que volcamos Niño Que volcamos Ay, me deja Pasa así Traspasa Sí No Y pues Puta Por nada Lo pondremos así Vale Buenas No sé ninguna ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? La verdad es que podía yo Acercar un poquito El tractor Sinceramente Gente Vamos a acercarlo un poquito Ese remorque Pues uno Del Mohawk Está bastante churro La verdad A mí me lo metieron Están en el Así se llama Or No, como es Orkerel ¿No? Vale Orkel Orkel Con K Orkel Están en Mohawk La verdad es que está bastante chulo Vale, es muy baratito Y es muy polivalente Es menos, muy grande Pero Está bastante chulo A mí me lo pusieron En un servidor Que jugaba Y la verdad Y la verdad es que Me gustó muchísimo Y de entonces Lo utilizo bastante Lógicamente Lógicamente lo que quería hacer Era esto Lógicamente Macho Lo que quería hacer Era eso Y pues bueno Me he equivocado Me ha abierto Todo el hijo de puta Me cago en Bueno Utilizaremos primero No pasa nada Ahora la pregunta es ¿Pillará la paca así? ¿O tendré que volcar el casher? Bueno, la puedo quitar ya La mano después también Si no, no empuva más esto ¿Por qué no empuva más? Si ahí tiene que caber Dos por cone ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que son Más grandes Estas que estas Que no tienen sentido Ninguno Nusense Ahí En verdad Creo que no es más rápido así Esto para traérselas De allí Sí Pero para estas Yo creo que me voy a hacerla Ahí ya está O sea Coger la mano Y punto Ahora vamos a comprobar Si pillan las que están abiertas O no Por curiosidad Vamos La verdad es que Al Leo parece el mismo color exacto Venga Vaichi Muchas gracias por pasarte Un abrazo Nos vemos A ver qué tal A ver, a ver, a ver Ah, pues sí Le he quitado la mierda Y se la he chupado Bien Algunas que se han llevado Algunas que están aquí Ya feas Pero bueno Vamos a hacerle Vale Esto lo dejaremos ahí Para recogerlas De la otro lado Pero esto voy a recogerla yo a mano Porque esto así Nos ha tardado mucho más tiempo Pero mucho más Esto aquí puedo tirar De allí para allá Yo por cierto ¿Os acordáis que yo iba a hacer una cosa Y me di cuenta Que podía cambiar de color Y lo paré En ese momento? Pues no la probamos de nuevo No continuamos probándolo Era si esto Era metible ahí De alguna manera así loca Claro Me voy a meter en plan Para que valga para los dos Pero Allí toca o qué? Que no sé si toca allí Hay una forma de saberlo Por aquí arriba Termina como la A donde va a empezar La cuarta ventana Una, dos, tres No No vale tampoco Podría poner de la chica A la cuadrada Pero esa no me interesa Realmente Porque es solo para cuadradas De 49 Trabaja a otros tamaños también Esta sí sería capaz de meterla En este lado Claro O esa irá al gilipolle Esta sí sería capaz de meterla yo En verdad Esperamos No vamos a hacer Ya os lo digo Gracias por el hurqueito pony Ahora vamos a sembrar En el otro lado maíz Bueno maíz Voy a ver si he sembrado maíz o no Porque Bueno en noviembre No vamos a sembrar nada Lógicamente Realmente da un poco igual Y la última Ya otro día iremos por la otra Esa mierda hay que empujarla Para allá va Que se salió un poquillo Hay que recoger también La otra Mirad que bonito Ya ves Y ya cogio dos de estas Y las dos las respeta como está Si hubiese otro color La cogería otro color también Importante Vale voy a llevar esto Para otro campo Para que me acuerde Que hacerlo Lo he quedado por un objeto Dice el otro Vaya hombre Para no perder la cacharra Vamos a moverlo a él Va a querer ir a por el mojito Eres tontísimo Eres tontísimo ¿En serio va a querer coger porcones Para allá otra vez? Ah Porque hay dos rectas Para allá ¿Eh? ¡Huah! La ha pegado el coche ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Pero dónde va loco? ¿Qué dice? ¿Qué es nota? ¿Se da ahí la pinza? ¿Se da ahí la puta flama El nota este? ¿Qué dice loco? Vaya flipado ¿Habéis visto lo que ha hecho gente? ¿Pero qué puta fumada es esa? ¡Lol! Vaya fumadón gente Bueno vean No te hará caliado Que se iba para allá Como un niño chico Corriendo para allá Madre mía Madre mía Madre mía Madre parios Madre mía ¿Vale? Es aquí Ahí Vale Este está acabando De hecho mira Te voy a relegar del trabajo Termino yo bro Vaya a mí yo los méritos Muy bonito Ha quedado muy bonito Te voy a elegir En tres puntos Te me acuerdo De la granja de Clarsson ¿Cuándo coño Va a salir la nueva temporada? Gente me cago Los muertos Que hace mil Que me acabaron De hacer Perfecto Vale esto ¿A qué hace tío? Esto ¿Cómo se quitaba? A ver ¿Cómo se pone esto? Aquí 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 Bueno Vale Joder Ahora Muy bien ¿Campo nuevo? ¿Cuándo se Siembra esto entonces? A ver Ahora me podría sembrar Trigo Trigo tengo ya ahí En ese lado Porque el trigo Más lo voy a cosechar Aquí No vale para nada Vale A más de soja Se cosecharía Aquí El maíz Se siembra aquí ¿Cuál puedo ciclar? Gente A ver ¿El maíz ¿Con qué puedo ciclarlo? Con nada Realmente ¿Verdad? Con nada No Y El trigo El trigo Esto te diría Se podría ciclar ¿Con qué? Oiga Con hierba Pero No queremos más hierba La colza Es inciclable Con nada La avena Es la más interesante Para estas cosas Claro Pero estamos la misma Aquí no se puede sembrar nada Porque el trigo Final Aquí estamos la misma Pues parece Tocociclable Por no decir nada Vale Luego Luego Nen Mira cómo se ven los frenos Y todas las notas de Los frenos Brenbo Brenos Brenbo Los que te ponen Al culo Vamos a pegarle un flete a esto Pues gente Si no va a huga nadie Lo que podemos hacer es Ir cambiando La coronela O sea Quedarnos con la copla De cómo está Y adaptándola Para el próximo día Que juguemos la coronela Tenerlo ya listo O sea Hacer En la antigua versión Quedarnos con la copla Y convertir la nueva versión En cómo está la otra Vale Vamos a darla Aquí atrás Esto hay que llevárselo para allá Al final Ha sobrado la mitad Se nota pesadísimo Esto Dios Ah Espera 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 Aquello se sembró Ah bueno Claro No se sembró Pero si está preparado Para cuando yo vaya a sembrar Estos campos Claro Porque maíz No se puede sembrar otra vez ¿Y qué campo es? Tira ¿Todo aquí todo un campo este? ¿Todo aquí todo un campo? Madre mía Eh Estos Están preparados ya Perfecto Este tanto ha sembrado Ah no Esto es hierba Ese es el de soja ¿No? Ese es que no sé Qué vamos a hacer con él Ese no me gusta nada Un campo que está ahí en medio Aquí se entiende ninguno Y estos están así Ah bueno Esto habría que abonarlos Claro ¿Esto en qué fase están? A ver Podríamos echarle la mierda Esta fase está en la 1 La 2 Se puede abonar Vale Pues una opción Claro que sí Vamos para allá Vamos para allá Bueno agro ¿Qué tal? ¿Qué tiempo? ¿Cómo estamos? Vale Vamos para allá Vamos a Si no Uy Quiento ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si no nos da Yo que sí que nos da con esto de sobre Si no nos diese Podemos pasar A noviembre 2 Noviembre 3 No pasa nada Porque como Van a seguir cagando los animales Pues no hay problema Podría comprar el campo 49 El 49 Que uno gigante seguro ¿No? Este A ver Esto pasa Pasa el ratito Ahí podemos sembrar hierba Y así podemos cosechar Tres veces al año Ponemos cosplay Y ya está No pasa nada En verdad Con el cosplay Podríamos hacer ese campo De hierba entero Hace las packs Canteras Ya las recoe Hace todo El cosplay ya hace todo ahí Lo único que no la va a guardar En el almacén Lleva con las telescópicas Tiene peligro No la va a guardar En el almacén Este nuevo Es la única putada O patata Mi sparmers Pero patata En verdad Es menos trabado En verdad Porque si lo ponemos Con cosplay autodrive Es menos trabado Las patatas realmente Porque le asiste Y lo lleva al silo Lo que tú quieras Hay claro Tú no te acostumbras a esas cosas Pero el cosplay Y el autodrive Te va a hacer así Guapo guapo La putada de las pacas Claro Bueno las pacas No sé ya hasta qué punto Podría Luego Descargar las pacas Porque si le enseñamos También no sé Eso habría que mirarlo Habría que hablarlo Con A ver si un digita Que esté por aquí Juanpe Le preguntamos si Aparte de recoger las pacas La La IA del cosplay Descarga las pacas También Porque los otros Los granos Y se te puede mandar La que otro descargue un silo Etcétera Pero los otros No lo sé Y bueno gente Esto ha sido todo por hoy Así que nada Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribíos para más vídeos Y si es que no lo estáis Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao